Tragedia aérea en Irán. Un avión de la compañía ucraniana UIA se estrelló este miércoles cerca de Teherán con 176 personas a bordo, las cuales fallecieron en el accidente. El aparato, un Boeing 737, salió del aeropuerto internacional iraní Iman Khomeini con destino a Kiev con una hora de retraso y, debido a problemas técnicos, se precipitó al suelo poco después del despegue. El avión se estrelló y sus restos se esparcieron a lo largo de un radio de aproximadamente 500 metros. Afortunadamente, el accidente no tuvo lugar en una zona residencial, pero los restos llegaron a algunos jardines y algunas casas. No se han registrado supervivientes. Fuentes de la media luna roja de la provincia de Teherán aseguran que el accidente les fue comunicado poco antes de las seis y media de la mañana, hora local, y que unos 60 equipos de rescate se desplazaron inmediatamente al lugar del suceso. Las autoridades locales enviaron también un par de helicópteros y diez ambulancias. Tras extinguir el incendio causado por el accidente, comenzaron las labores para recuperar los cadáveres. El suceso ha causado una gran conmoción en Ucrania. Mi hija llamó temprano para avisarme de que en Estados Unidos informaban de que un avión se había estrellado. Era un aparato de la compañía ucraniana UIA. Preguntó a dónde iba a ir su hermano Ihor y le dijimos que a Teherán y que volvería en el vuelo de la mañana. Luego dimos con el vídeo del accidente. En la aerolínea lamentan el suceso en el que se ha visto implicado el que era uno de sus aparatos más destacados. Era uno de nuestros mejores aviones. Además, contaba con una gran y fiable tripulación. La aerolínea ha suspendido los vuelos a Teherán por un tiempo indeterminado.